Enrique Sirianisuito nace en Lima en 1936 y se gradúa como arquitecto en la UNI en 1960. Ha proyectado diversas obras privadas y públicas dentro de las cuales resaltan la residencial San Felipe, codiseñada en el año 1962 junto a Bernoulli, Cruz y Núñez, y la unidad vecinal Matute del año 1964. El primero de los proyectos, sobre todo, marcará su interés por la vivienda multifamiliar, que ensayará con éxito en Francia. Se establece en París en el año 64, donde ejerce con éxito también en el ejercicio profesional, obteniendo Gran Premio Nacional en el año 83 y La Palma de Oro en el año 1988, como en la actividad docente. En el Perú recibe el hexágono de oro en el año 2000 y el nombramiento de Dr. Honoris Causa por su propia alma mater, la Uni o Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2009. En el ámbito de la enseñanza, el crítico Kenneth Frampton destaca la labor de la Unidad Pedagógica 8, dirigida por Siriany durante 25 años, del 77 al 2002. Dice Frampton, El mandato de Charles de Gaulle parece haber sido el catalizador fundamental que finalmente indujo al Estado francés a intervenir en el campo de la arquitectura. Todo esto vino acompañado en 1968, por una reorganización de la centralizada y moribunda Escuela de las Bellas Artes en una serie de unidades pedagógicas. Esta descentralización transformó la enseñanza de la arquitectura en Francia y llevó, como resultado, a la creación de una serie de rigurosas unidades, como la UP8 y la UP3 en París, dirigida respectivamente por Enrique Siriany y Henry Godin, dos arquitectos comprometidos. Podría considerarse el conjunto residencial Noisy II en Magnet-la-Vallée, en París, del año 1975 al año 1980, una de sus obras más trascendentes en el campo del diseño residencial. Dice Frampton sobre esta obra, El lenguaje y la metodología de Le Corbusier fueron sometidos a una reinterpretación sintáctica por parte de Siriany, no solo en sus propias obras, como muestra Noisy II, sino también en la obra de sus discípulos. La línea tipológica, seguida por la tendencia italiana, fue sin duda responsable de la pieza urbana en el discurso arquitectónico francés. Por esta pieza urbana, Siriany entendía un conjunto de usos múltiples, bastante grande pero unitario, que fuese capaz de engendrar una situación urbana, tanto dentro de sus límites como más allá de ellos. Este planteamiento contextual no sentimental es patente en todo el trabajo de Siriany, desde el conjunto de viviendas con forma de media luna construido en Lombs en 1986, cerca de Brie, hasta el Museo Departamental, realizado en Arlé, en 1991. Soy José Carlos Barra Nechea. Esta entrevista con el arquitecto Enrique Siriany tratará sobre docencia, que es un tema amplio y universal. El primer punto, él lo inicia con una pregunta. ¿Cómo hacer aprender arquitectura? Luego pasa al proceso proyectual como proceso y como proyecto. Y la intervención de los grandes maestros en la historia. El punto número dos trata sobre la formación de ayer y de hoy. Abarca su propia formación como alumno y como maestro, desde el Neufert, qué es un arquitecto y qué se espera de él, y las contradicciones. El punto número tres es la pasión y la satisfacción del maestro, que es el tema central de esta entrevista. El punto número cuatro, el dibujo como amigo y compañero de ruta en el proceso proyectual. Siriany humaniza el dibujo, mientras que hoy día la tendencia es a mecanizarlo. Justamente el punto número cinco trata sobre la máquina y el peligro de la robotización. Teniendo usted tantos años en la enseñanza y la docencia, ¿qué es lo que le inspira la pasión en la enseñanza y aprendizaje en el taller de arquitectura? La enseñanza y la arquitectura, como su nombre lo indica, es cómo hacer aprender. Porque se cree que la arquitectura se puede enseñar como si fuera una disciplina que tiene todas sus lógicas científicas, no es cierto. La arquitectura se fabrica con proyectos y el problema de los proyectos es que no se sabe enseñar a hacer proyectos. Una de las razones es que estamos hablando de arquitectura moderna, yo no puedo hablar de otra cosa. Los grandes maestros en la arquitectura moderna, los grandes maestros han mostrado qué es lo que había que hacer, pero muy poco de cómo se fabrica eso. Entonces en mi época, por ejemplo, yo he sido formado con una base que era el Neufert, que era un compendio de las obras modernas realizadas y aceptadas internacionalmente como buenas. Hoy en día hay una gran reticencia, hay una gran dificultad a introducir la cultura en la arquitectura porque se supone que si eres cultivado, culto, copias. Y copiar es uno de los pecados mortales, mientras que a mí me parece que si no se copia, no se aprende. Y si no se aprende, no puedes repetir, y si no puedes repetir, no se aprende. Esta cadena hace que hay una especie de doble movimiento nacional, que no es un fenómeno europeo. Se espera del arquitecto, del joven estudiante, que sea creativo. Exigiéndole el creativo del artista, no exigiéndole el creativo de lo que yo pienso que es un arquitecto, que es una persona con conciencia social y que desarrolla, transforma más que creamos. Transforma la realidad por su acción y que se debe formar para evitar que esa transformación sea negativa. Mientras que hoy en día se espera un arquitecto que sea creativo, que es algo que se espera únicamente de un artista. El arquitecto no es un artista. Puede serlo también, pero no es esencialmente un artista. ¿Cuál es la satisfacción cuando uno piensa haber enseñado correctamente, digamos, o haber hecho practicar correctamente? Cuando el rigor lo entiende el joven. Y cuando se da cuenta que lo que uno reconoce en un maestro es únicamente cuando se acuerda que ha aprendido algo. No se acuerda de un maestro como el que tenía las grandes frases, etc. Él se acuerda de qué cosa aprendió en qué momento y en ese momento ve la cara del maestro. O sea, se considera que es maestro el que te enseña algo. Y yo diría, hoy en día, con el que has aprendido algo. Porque la noción de enseñar es una noción histórica, científica, pero no es una historia posible del proyecto. Y en la educación de la arquitectura, el proyecto es la base. Y el proyecto es una cosa indeterminada, en donde lo que no se conoce es tan importante como lo que se conoce. O sea, es un trabajo por capas, un trabajo de tanteo, un trabajo donde avanzas hacia un proyecto donde no conoces mucho. Y que ese mucho que no conoces es la pasión del proyecto, o sea, cómo revelarlo. Cuando entras en esa lógica, evidentemente, el hecho fundamental es el autobiográfico. Bueno, primero tratas de acordarte cómo haces tus proyectos, cómo los has hecho, cómo has progresado haciendo tus proyectos. Y cuando sacas de eso una cierta lógica que te parece transmitible, la enseñas. O sea, la pasión está orientada directamente a descubrir el proyecto, a resolverlo. Bueno, la pasión, hay muchas cosas, hay muchas cosas particulares. En la enseñanza es bien complicado hablar, porque hay esta lógica de la creatividad, esta lógica de la pasión, estas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa ha hecho que yo siempre tenía una seguridad en mí mismo increíble? Esta seguridad la he tenido siempre. ¿Qué hace que yo dibujo siempre? ¿Qué hace que para mí dibujar es una segunda persona, es un compañero de ruta? O sea, si yo no dibujo, yo no pienso. A veces dibujo simplemente para saber lo que estoy pensando. O sea, el dibujo me parece fundamental. Hoy en día, por ejemplo, con problemas de la máquina, la máquina no inscribe, sino lo que ya está resuelto. Resuelto. O sea, tú con la máquina buscas un cuadrado y te hace el cuadrado con los cuatro costados. Mientras que si tú estás haciendo un proyecto, tienes solo tres costados. El cuarto lo dejas abierto porque estás haciendo un proyecto. Entonces, la máquina es incapaz de proyectar contigo. Sin embargo, la máquina tiene algo que tengo que reconocer que es simpático. Es que iguala a todo el mundo. Mientras que en mi época el que dibujaba bien estaba encima. Entonces, eso lo ha equilibrado. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo hace que ya no hay personalidades. Todos son iguales. Esta robotización del arquitecto me parece difícil. Finalmente, la docencia, enfocada desde la carrera de arquitectura, la hace muy interesante, pero difícil de abordar. En el caso del arquitecto Enrique Siriani, ha sido fácil de abordar, rico en resultados y en aportes. El aporte está en la importancia que le da al proceso proyectual. La incursión a ese mundo espiritual, misterioso, impredecible, indeterminado. Esa búsqueda de lo que no se conoce. Ahí es donde él encuentra la pasión por la arquitectura. La arquitectura moderna, al romper con el pasado, niega la historia y genera con el tiempo una crisis de identidad. Para el pensamiento del arquitecto moderno, la arquitectura se manifiesta como una emoción, en una línea afín a la que comunica el arte abstracto. La modernidad dejó cierto vacío comunicacional que fue llenado por el regionalismo crítico en la posmodernidad. Esta preocupación de relacionar la arquitectura con el lugar y la historia marcó un hito en el pensamiento posmoderno de los años 80. La identidad de la arquitectura moderna no es inexistente, pero al ser una composición sintáctica, es decir, la gramática del objeto arquitectónico, y no semántica, es decir, el significado del objeto arquitectónico, es menos cercana al gran público en tanto mensaje comunicacional. Por otro lado, es una identidad en sí misma, desligada tanto de la historia como del lugar. Enrique Siriani entiende la identidad en la arquitectura como la identidad del propio arquitecto que es reconocible en su obra. Arquitecto Siriani, las cuestiones acerca de la identidad en la cultura en general y en la arquitectura en particular, fueron motivo de grandes preocupaciones en los años 80 del siglo pasado, sobre todo en Latinoamérica. ¿Usted cree que la identidad en la arquitectura es una cuestión pertinente en la actualidad? Es una lógica que uno siente profundamente cuando vengo al Perú, en Europa no. La identidad acá, por ejemplo, es una visión estética, o sea, ligeramente falsa de lo que estamos hablando. Mientras que la verdad de la identidad es de que acá tú nunca sabes si se va a construir. Eso hace que diseñes distinto. Eso hace que al cabo de un cierto tiempo se ha modificado la producción por las razones locales profundas. Perú, una identidad, cuando la identidad más fuerte del Perú internacionalmente es Machu Picchu, ¿qué puedes hacer con eso? Con esos pedrones tú no puedes hacer arquitectura, no sabes hacer arquitectura. Entonces, si quisieras tener una influencia, considerar que esto es importante, etc. Chan Chan me parece mucho más accesible como concepto, o sea, es una de las interrogantes que me parecía que planteaba el concurso del Museo Arqueológico. ¿El Pachacamán? Claro, cómo representar la espacialidad de Chan Chan, porque la costa es espacio. La costa es espacio, la sierra es geografía. Chan Chan es una invención, o sea, en un desierto donde no había nada, hay un ciudadano que hizo una proporción de espacio y una proporción de altura del muro fabulosa. Claro, las diferencias entre Europa y Latinoamérica, bueno, son siglos de cultura extendida, pero quizás la pregunta podría también retomarse desde el punto de vista de si existe, a su modo de ver, una arquitectura peruana, por ejemplo, ¿no?, que tendría que ver con el tema de la identidad. Mira, yo tengo un proyecto, Sandiní, de vivienda, en que, por razones de equivalencia de uso, las terrazas altas son más chicas que las terrazas bajas, entonces hay un escalonamiento. Eso me hizo una esquina con dúplex, me parece. Entonces, esto hizo que todo el mundo decía, se ve, se ve que Sireni es latinoamericano. Claro, entonces venían pues los escalonamientos de... Claro, que ellos se asocian. Y entonces terminaban diciendo, se ve que eres azteca. Si no hay producción, no puede haber arquitectura peruana. Y actualmente el Perú está parado. No hay incentivo de Estado para que se produzca una arquitectura peruana. Claro, justamente en su experiencia en Francia, los edificios más destacados probablemente son la arquitectura del Estado. Una de las cosas simpáticas de Francia es que ellos, en su país, en su territorio, van a construir a arquitectos del mundo entero. Y ellos consideran que es arquitectura francesa, porque están en Francia. Que el arquitecto puede ser japonés, pero no va a ser. Va a ser una arquitectura francesa porque está en Francia. Porque todo eso juega, porque el cielo, porque sabe Dios, la cultura, la forma como se discute. La programación, todos los elementos que entran en juego para producir arquitectura son franceses. Entonces no tienen ningún problema en que sea japonés el que hace un ministerio. No hay ningún problema. Quizás es una preocupación que ya haya desaparecido. Yo recuerdo que en uno de los seminarios de arquitectura latinoamericana de la época que menciono, uno de los participantes dijo, bueno, dejaremos de preocuparnos por la identidad cuando la hayamos encontrado. Yo concuerdo con esa idea. Tiene que ver producción. Cuando tú ves los proyectos de Wehofer, Petro Perú, La Cosa Andina, no es cierto, es el mismo Wehofer, pero no es el Wehofer brasilero del edificio Atlas, es el edificio de Wehofer peruano. ¿Por qué? Porque el concreto visto aparece como más robusto. Si robusto es una forma de ser nacional, ahí podría ser, ¿no es cierto? A mí me parece, ¿por qué tiene que ser siempre andino? ¿Por qué tiene que ser siempre inca? ¿Por qué tiene que ser así? Porque nos molesta seguramente depender de España. Pero los españoles, no sé si son ellos los que han traído la teatina, pero, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Este cuarto es eminentemente republicano, eminentemente nacional. Costeño. Costeño, residencial. Es el único que se mueve actualmente. Que hoy en día el orgullo nacional es el gastronómico. Bueno, sucede que esto coincide con el hecho de que, aunque sea la gente muy pobre, en los lotes de 8x20 de los olivos, no hay pozo de luz, no hay nada. Se construye 8x20 completo, 100%. Toda la luz viene de la calle o del único pozo de luz que es el que va a permitir poner la escalera para subir al segundo piso. Cuando se construya a futuro ese segundo piso. Claro, ¿no es cierto? Bueno, en todas esas casas el comedor existe como espacio. Entonces, ¿qué cosa es una arquitectura peruana? Una casa con comedor. Alrededor del tema gastronómico que nos une como identidad actualmente. Antes, siempre. Lo que no es peruano es pasearse con un vaso de cartón con sopa negra adentro y caminar tomando. Eso no es peruano. Claro, es una actitud heredada. El tener media cocina abierta sobre una sala comedor como una forma de ganar metros cuadrados y vender lo mismo eso no es peruano. Yo te puedo decir qué cosas no son peruanas simplemente analizando la influencia del mal vivir americano sobre el bien vivir peruano. Muchas gracias. La historia y teoría son disciplinas que nos convoca a reflexionar sobre la arquitectura. El arquitecto Siriani afirma la importancia de la historia de la arquitectura como base de análisis y a partir de éste establecer conceptos y determinar estrategias proyectuales para hacer arquitectura pertinente al tiempo y lugar. Arquitecto Siriani La historia, teoría y crítica son campos de estudio que nos permite reflexionar sobre la arquitectura. De estos tres campos se manifiesta más la crítica y la historia y la teoría como que quedan relegadas. ¿Usted considera que es así? Para comenzar es la cultura. La historia es la base. El arquitecto que dice que no tiene cultura a mí me parece que es una persona poco indicada para ser buen arquitecto. La historia es fundamental. Yo cuando quiero saber qué cosa de arquitectura es realmente fundamental estudia a los griegos que inventaron todo. O sea, primero tiene que saber cuál es la obra de Mies van der Rohe y después de dónde viene Mies van der Rohe. Mies van der Rohe viene del templo griego. Él ha siempre querido hacer un templo griego con sus cositas de metal y en alemán con sus problemas. Él está en la lógica en la que está toda arquitectura que es la conciencia del hecho de la gravedad. O sea, el arquitrabe del templo griego se opone a la fuerza y la gravedad y para oponerse pone columnas pero las columnas no son importantes. Lo importante es que él pone eleva el arquitrabe sobre el zócalo para que se vean nada más que dos horizontales. Esa es la historia de Mies van der Rohe. ¿Cómo no voy a estar yo de acuerdo con la teoría? Teoría, dicho si de paso, asusta a todos los arquitectos. Dicen teórico cuando no entienden. Los arquitectos son especiales. Por eso los quiero. Son unos niños fabulosos. Entonces, ¿qué pasa? Lo teórico, la teoría es la explicación de algo hecho. Todo el mundo piensa que teoría es proyección de que el futuro es falso. Teoría es una explicación de lo que está hecho. El historiador no hace teoría. El historiador explica lo que ha sido hecho. Nosotros hacemos teoría porque vamos a usar lo que ha sido hecho para hacer proyectos. Entonces, es esa parte en la que el arquitecto interviene. Si no, el historiador hace todo. ¿Cómo considera usted que se debe enseñar la historia de la arquitectura a los futuros arquitectos? Para comenzar, yo estoy en desacuerdo que cualquier otra disciplina tengan los profesores de arquitectura. Yo pienso que solo arquitectos deben enseñar arquitectura. Solo arquitectos deben enseñar estructura, solo arquitectos deben enseñar geometría, solo arquitectos. porque el arquitecto es alguien que ha hecho un proyecto. Entonces, ese ya piensa distinto. Ya piensa distinto. Un ingeniero, cuando ve una columna, ve una bajada de cargas, bajada de cargas, hacia abajo. Claro. El arquitecto ve un peso elevado por la columna. Entonces, esas dos formas de ver el mundo son complementarios, pero ese que ve hacia abajo no puede enseñar arquitectura. Por lo menos yo pienso que no debería que un arquitecto le enseñe mejor. Lo que pasa es que los arquitectos es como en un concurso. No hay nadie para hacer el parquero, todo el mundo quiere hacer la fachada. ¿Me entiendes? Eso es lo que tenemos los arquitectos de simpático y de terrible. En su museo de Arles, ¿qué tan importante fue la historia como punto de partida para su propuesta? Total. Total. Yo tuve que estudiar qué cosa es un museo. Yo comencé para saber qué cosa es un museo y me he enterado, por ejemplo, que en un principio los sabios se reunían en los depósitos de estatuas porque eran más silenciosos. ¿No es cierto? Dice la historia. Sí. Mientras que el arquitecto dice porque ahí estaban las musas. ¿Me entiendes? Es lo mismo. pero la visión del arquitecto es completamente distinta. Entonces, me di cuenta que el museo fundamentalmente, históricamente, es el palacio del rey destituido que se usa como museo para que la gente vea cómo vivía el rey. ¿No? Ese es el origen del museo. Sí. O sea, el sitio en donde están las obras de arte. ¿No es cierto? Así es. Entonces, el museo fundamentalmente, hay dos imágenes fundamentales, ¿no es cierto? Los dos grandes genios, Corbusier y Wright, y los dos, los dos, hicieron de la circulación la razón del museo. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno sabe eso, uno dice, bueno, justamente, los dos grandes genios, ¿no? Usan la circulación como razón del museo y los dos, ese es el defecto. O sea, el rey tiene que ir hasta arriba en ascensor y después bajas ¿no es cierto? Tienes que ir hasta arriba en ascensor. En el día que haya corriente eléctrica, te fregaste, el museo no funciona. Y Corbusier tienes que ir por abajo en pilotes hasta el centro y después sales para afuera. ¿No es cierto? Los dos, un error. Entonces, mi contribución mundial es hacer una circulación que funcione. El museo, ¿qué cosa es el museo? Cualquiera hace un museo porque está abierto. es una lógica en la que se supone que puedas hacer arquitectura. O sea, en un museo te dejan hacer arquitectura. ¿De acuerdo? Nadie dice yo quiero un museo que sea así. No. ¿De acuerdo? Dejan hacer arquitectura. Y entonces, el que se se distancia de la noción de caja fuerte no está siendo un museo porque la noción de caja fuerte supone que hay un tesoro dentro y que hay que guardarlo. Si no, no deben haber museo. Entonces, si se quiere hacer una crítica, estamos hablando de crítica, da la impresión de que se está guardando con suficiente seguridad las piezas. Por eso, el museo de Siza en Porto Alegre es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque parece una caja fuerte. Y después uno entra en el museo y ve que la luz ha sido estudiada, etc. Y esto ya es el segundo aspecto de la luz. Sirianni nos indica que para él la crítica lo ha vuelto un hombre de debate y es interesante escucharlo ya que finalmente crítica es diálogo. La crítica contemporánea en ese sentido tiene que verificar dos temas fundamentales. Una es la performatividad del edificio en el paisaje geográfico y humano en el que se emplaza. Y un segundo aspecto es saber valorar la diversidad del edificio como actividad y como objeto. La gente que conozco que hace crítica etc. Generalmente el buen crítico quiere ser arquitecto. O sea termina queriendo al arquitecto del cual va a hacer una crítica o del cual va a hablar o... ¿Es como pasó en el cine por ejemplo en Francia también? Ese es el... o sea Tafuri que todo depende pero digamos supongamos que él no quería ser arquitecto declaró la arquitectura muerta porque un crítico o quiere ser arquitecto o declara la arquitectura muerta. Entonces ¿Quién es para mí un buen crítico de arquitectura? Chalain en Francia Chalain sobre todo ¿Por qué? Porque dentro de los críticos es el único ecléctico o sea es capaz de de querer cosas opuestas eso me parece lo más lo más raro lo más raro porque todos los otros son críticos que en el fondo te están dando a entender qué cosas harían ellos ¿No? mientras que un buen crítico no un buen crítico confrontado con lo que es te dice lo que piensa ahora un crítico sin revista sin elemento impreso que lo acompañe tampoco funciona o sea un un crítico tiene que tener elementos impresos de lo que está diciendo o sea crear su propia historia en el caso más notable Franco ¿O sea tiene que tener una cierta obra? No obra cuando yo hablo de crítico es hasta que las revistas de arquitectura existían ahora ya no existen entonces ya ya la crítica ha desaparecido ya entra en el dominio futbolístico ¿No es cierto? cada cada ciudadano que ve un partido de fútbol es un entrenador ¿No es cierto? un entrenador y delantero centro nadie es medio campo ¿No? entonces los críticos no existen yo pienso que por ejemplo acá en el Perú no existe porque la crítica es una crítica de reivindicación o sea el crítico reivindica o sea no es pituco entonces se la agarra con los pituco es andino se la agarra con los costeños no sé pero de todas maneras la crítica es crítica en el sentido el tipo que critica ¿Comprenden? mientras que la crítica fundamentalmente es alguien que viene y que deposita sus pensamientos sobre tu obra es diga lo que diga ya es honroso ¿me entiendes? para mí nunca me he quejado de alguien sin embargo pasan los años y te das cuenta que de todo lo que han dicho todo lo que es favorable desaparece ¿no es cierto? y no quedan sino los elementos en que no había acuerdo ¿por qué? porque te enmarcas pues entonces lo integras eso es digamos integrar una crítica es agarrar algo que no piensas tú formar parte de tu trabajo y analizarlo eso me parece que es la actitud correcta yo yo tengo sobre todo sobre todo primero ¿no? primero tienes que respetar intelectualmente al ciudadano y si lo respetas todo lo que él dice lo vas a a recibir correctamente hay un respeto al interlocutor a la persona que va a leer la crítica entiendo de saque ¿no? claro digamos la crítica ha hecho de mí un personaje de debate sin la crítica yo no era un personaje de debate cuando estaba acá antes de partir o sea la crítica ha generado en usted una actitud de diálogo de conversación el debate es eso ¿no es cierto? el debate no es matar al otro agarrar lo que se está acá uno tiene la impresión de que si se mantiene el tipo es capaz de pegarte una cosa increíble o yo de pegar igualito acá yo me transformo acá yo me transformo acá como lo que pasó en Limápolis seguía eso y metieron encima de los dos mexicanos ¿entiendes? porque no hay pues no hay la no hay la cultura del debate la cultura del debate te calma sobre todo tus lógicas físicas y las transformas en municiones intelectuales bueno el tema al directo yo le quiero hacer una pregunta ¿qué espacio toma? hemos visto por ejemplo cuando trabaja en Francia con las vistas hacia el horizonte sobre las montañas tiene una particularidad percepción de este concepto no del lugar en su proyecto de Arlée por ejemplo o algún proyecto importante que usted haya hecho la noción de contexto es más bonita que lo que se usa como contexto o sea cuando se dice contexto es todo aquello que no es el proyecto que cuenta para el proyecto correcto ¿no es cierto? si no no se debería decir nada sobre el contexto el contexto de Arlée hay que tomarlo en sus distintas medidas o sea hay un contexto geográfico al cual somos naturalmente los peruanos sensibles porque tenemos en nuestro país todas las geografías entonces el contexto del sitio basta con que hagas un fin de semana una perpendicular al mar y te vas hacia la selva vas a ver cosas increíbles ¿no es cierto? así es tenemos un país que nos ha acostumbrado al contexto geográfico el hecho de que no llueve el hecho de que neblina digamos el contexto físico es bien variado y bien particular entonces tomo esa sensibilidad o sea que yo llego a un sitio no me preocupo eso ya lo tengo ¿me entiendes? en lo que se refiere a geografías ¿ya? entonces eso es lo que llega naturalmente después lo segundo es la historia estás en Europa en Europa tú no puedes no puedes prescindir de la historia porque es un tarado nadie tiene respeto por ti si no puedes tú discutir de lo que sea con alguien inmediatamente se convierte en histórico entonces tienes que tener tienes que tener las bases tienes que tener entonces históricamente una ciudad romana Roma no solamente una ciudad romana una ciudad particular o sea los generales romanos pasaban a retiro a los 35 años muy jóvenes quiero insistir es que tenían pues un estado físico perfecto pero tenían pues 15 años de campaña ya querían descansar ¿no es cierto? y formaba parte de las campañas el saber que después venía ¿no? un poco como los católicos ¿no? que después de la vida tienes el cielo entonces ahí está Dios y esas cosas para ellos para ellos era simplemente vivir tranquilamente pero tranquilamente para un general romano tenía que tener su teatro tenía que tener su circo tenía que tener todas las actividades entonces yo me encontré en una ciudad de 5000 habitantes que tenía pues circo teatro termas todo todo un contexto todo un contexto histórico entonces ¿cómo vas a sentirte fuera de esa lógica? imposible entonces el contexto te agarra entonces estudias y ves que los romanos habían hecho todas las figuras menos el triángulo entonces tú dices bueno vamos a hacer un triángulo y después no puedes hacer un triángulo simplemente por un análisis formal ¿no es cierto? entonces dices el programa es tripartito ya quiere decir que hay algo hay algo que ya es un contexto en este caso simbólico correcto ¿no es cierto? claro es más sutil mucho más mucho más sutil dices tú y después te das cuenta que geográficamente es una presquil en forma triangular un triángulo un poco alargado pero triángulo igual y entonces tú dices bueno ¿qué otra cosa me está dando este contexto que yo tengo que tener cuenta? porque ya te estás ya estás confrontándote con la historia fuerte ya no estás confrontándote con bueno hay una casita donde nació un poeta ¿no es cierto? ¿no es cierto? en el barrio ¿no? ya estás en una cosa mucho más y entonces una de esas es que el suelo que estás pisando no es el suelo que pisaban los romanos el río que estás viendo no es el cauce que tenían los romanos entonces te das cuenta que ya puede ser totalmente abstracto ya no ya no ya no tienes por qué respetar el sitio como implantación local sino ya el sitio es como algo que pasa y el proyecto puede traseñar entonces ¿cómo se puede ser? entonces ahí buscas ya la región ¿no es cierto? el Mediterráneo ya buscas ya abres pues tu contexto ¿no es cierto? y te diriges al Mediterráneo te diriges al cielo azul de Arden y haces un edificio ¿estamos hablando de lo geográfico hablando de lo natural hablando de esa percepción? no ellos deben tener digamos el que nació en Francia ¿no es cierto? yo sé que sienten distinto el que nació en Argelia que era francesa pero es en África del Norte África del Norte no es Francia del Sur África del Norte es África del Norte hay los olores hay una serie de otras cosas en Francia no tienes el olor en África del Norte sí esto huele entonces esas cosas esas cosas un arquitecto las desarrolla más no quiero hablar de otras disciplinas pero un arquitecto es sensible a esas cosas ¿por qué? porque es su forma de introducir esto en un proyecto la idea en el fondo de un proyecto es que seas tú no el creativo horrendo que empuja en todas las escuelas y que hace que nadie quiere tener cultura para mantener virgen su creatividad me parece el horror completo entonces todas estas cosas hacen que no es que te pongas modesto no es una cuestión de modestia es una cuestión de valorizar en su peso cada una de las actividades a las que tienes que acceder si quieres ser un arquitecto importante porque ahí ya entra la lógica individual yo no soy modesto me parece que la modestia es una de las cosas más falsas ningún arquitecto un arquitecto no puede ser modesto tampoco vas a ser un museo de arqueología en el sitio de la historia arqueológica entonces tú no puedes sentirte modesto ¿me entiendes? hay de pronto una gran responsabilidad hay un gran nexo ahí con la historia y con la cultura claro lo que sentíamos todos al salir de la UNI en los años 60 con nuestro presidente arquitecto cuando te daban a hacer algo estás haciendo Perú no estabas haciendo una casita para salir en la carátula de casa bueno esa era la pregunta le agradezco mucho la pregunta el contexto tiene lugar para Siriany en un campo más extenso que aquello que está materialmente en torno del proyecto su contexto es la historia son las ideas son los conceptos que se materializan así en el proyecto el contexto aparece con el proyecto y se descubre a sí mismo en el lugar hace que la arquitectura contezca en su lugar la arquitectura es por tanto el contexto y es a sí mismo el lugar y Siriany hace de este modo singular que el lugar y el contexto tengan continuidad en la historia Enrique Siriany pertenece a una generación del origen del movimiento moderno aquí en el Perú tienen el gran valor de haber desarrollado la arquitectura moderna en Lima y no solamente acá sino también tiene el gran mérito de haber desarrollado la arquitectura en Francia Enrique se declara sí mismo moderno tiene todavía las ideas frescas de la modernidad él habla sobre el progreso sobre las ideas del futuro y sobre todo el idealismo y la esperanza que el movimiento les había originalmente brindado estábamos llenos estábamos mejor yo no necesitabas hacer grandes estudios porque se suponía que si funcionaba ¿no es cierto? que era lo esencial que un programa debe resolver es su función y que de las funciones no se conocía mucho porque se consideraba que ya no íbamos a hacer los hospitales como eran fabricados hasta ese momento que ya no íbamos a hacer las escuelas como se hacía en ese momento todo 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 estaba abierto es absolutamente increíble cuando tú decías progreso indiscutiblemente era mejor o sea eran palabras ¿no es cierto? eran palabras fuertísimas por ejemplo cuando tú decías futuro era obligatoriamente mejor mientras que ahora cuando tú dices futuro quiere decir después nada más me mantengo moderno porque es la última vez en que la sociedad occidental no 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 procede procede con un gran relato o sea da vida a un gran relato o sea el gran relato es que el progreso va a mejorar todo que va a equilibrar que la gente va a llegar a una felicidad física está la toma de conciencia de los políticos de estar a la cabeza de un movimiento hoy en día los políticos buscan ser elegidos el correr de la de la entrevista parece que Siriany se desilusiona un poco de la situación en la que están actualmente los arquitectos en el Perú los encargos no son entregados arquitectos locales buscan arquitectos extranjeros y permiten que la arquitectura sea desarrollada por terceros no solamente por el hecho de que sean mejores arquitectos o que tengan las cualidades para hacer mejores proyectos sino porque quieren tener el sello de algo fabricado en el extranjero vamos a escuchar los arquitectos por ejemplo me preguntan ¿el arquitecto peruano es bueno? ¿cómo voy a saber? no le dan oportunidad no le dan oportunidad el Perú no construyen entonces ¿cómo cómo haces esa pregunta? me parece me parece realmente insultante dice lo y insultan más todavía los ricos ¿no es cierto? que cuando tienen la oportunidad de gastar un poco de plata llaman a un extranjero para gastar esa plata o sea no lo llaman al extranjero porque quieren arquitectura llaman al extranjero para hacerse la publicidad del extranjero o sea no le dan una oportunidad no les dan una oportunidad ¿cómo quieres? mira mira conquistadores la calle todas son tiendas como las tiendas no tienen una peregrinidad dejan hacer a los jóvenes arquitectos lo que a ellos les parece lo más pertinente para esa tienda y todo entra y vuelve o sea que lo pueden sacar al día siguiente mira la creatividad paseate para que veas tú el potencial que existe porque parece que no hay oportunidad de los encargos que más se han desarrollado en Lima en los últimos años son indudablemente las casas de playa y claro también edificios multifamiliares y centros comerciales pero las casas de playa han tenido un desarrollo más conocido por todos nosotros y han alimentado también mucho las imágenes nuevas de la arquitectura Siriany nos comenta un poco una teoría nueva que él tiene al respecto a las casas de playa o de las casas la segunda casa en general y también desarrolla sus teorías sobre el tipo siempre es muy interesante escuchar a Siriany hablar de sus teorías que es una de las cosas por las cuales uno más lo busca por lo provocadoras que son porque siempre es así porque la historia de la arquitectura moderna son casas secundarias nadie 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 ha comandado a Mil Van der Rohe a Corbusier a todo esto su casa principal siempre son las secundarias ¿qué te pasa de historia? por eso ¿dónde está la chica de historia ahora? a ella ¿comprendes? te das cuenta la historia dice pues son todas casas secundarias son ricos que tienen siete, cuatro siete, ocho casas entonces en una casa le piden a May en la otra todas son secundarias todas son secundarias o un profesor ilustre de Columbia que se hace en su casa con Alberto Campos ¿no es cierto? y porque son amigos es una casa en un millón eso no cuenta no hay no hay ¿cuál es la producción de Estados Unidos hoy día? dime una casa americana y el resto del Perú contra Lima o sea que se puede decir en Lima en Lima no se ha desarrollado el tipo se ha desarrollado el lote entonces se le saque el ancho del lote pues no se desarrolla un tipo en Lima los ricos viven tan mal como los medios como la clase media no tienen una tipología de calidad o sea no se ha creado ningún edificio que pueda ser respetable internacionalmente por su tipología por su aún por su pinta el edificio más más famoso actualmente es un banco claro que parece tienda o sea que de banco no tiene nada está cambiando bastante no te das cuenta es un es un banco que está buscando tener una forma que no tiene nada que ver con lo que se pasa adentro que son nada más que oficinas y el gran volado cuando llegas a ese espacio te apena la gente que está ahí comprende porque el volado está lleno de la dificultad de hacer el volado es todo tenso pero nos quita que es el único arquitecto al que los ricos le han dado plata para hacer un lien poco el y y y y y y y y Gracias por ver el video.